Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias por venir a esta rueda de prensa que os hemos convocado. El motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es porque la CGT, la Confederación General del Trabajo, vamos a celebrar una conferencia sindical que normalmente se suele celebrar cada cuatro años entre congresos, pero la realidad es que debido a la pandemia, la anterior no se pudo celebrar y llevamos desde el 2014 la última conferencia sindical que pudimos celebrar, que fue en Jerez. Bueno, pues esta conferencia sindical se va a celebrar en Palencia, en los próximos tres días, viernes, sábado y domingo, en este salón de actos de la sede del edificio de los sindicatos, aquí en la plaza de los juzgados. La conferencia sindical es para CGT uno de los comicios fundamentales, porque es la que marca la acción sindical que tenemos que llevar a cabo durante los próximos años. En esta ocasión y para esta conferencia sindical, bueno, pues vamos a tratar temas tan importantes como son la salud laboral, como es la inteligencia artificial, como es la nueva formación profesional que se quiere llevar a cabo y la cual entendemos que tiene muchos peligros y muchos riesgos. Y luego también vamos a actualizar nuestra tabla reivindicativa de CGT, que al final no deja de ser la presentación tanto social como laboralmente de nuestra hoja de ruta y nuestras reivindicaciones como organización. Me acompañan en esta mesa Richard Vilda, que es el secretario general del Sindicato de Oficios Barrios de Palencia, que es el sindicato anfitrión y es el que ha estado organizando junto con la comisión organizadora esta conferencia sindical, que lleva muchos meses y mucho trabajo detrás, para luego celebrarlo en tres días, pero bueno, lleva mucho trabajo detrás. Y a mi izquierda me acompaña Maribel Ramírez, que es la secretaria de la acción sindical a nivel confederal, y bueno, yo no me he presentado, pero bueno, yo soy Miguel Fadrique Sán, que soy el secretario general de la CGT a nivel confederal. Entonces, bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero Richard Vilda, que va a decir unas palabras en nombre del Sindicato de Oficios Barrios de Palencia. Bueno, buenos días. Agradecer también a la asistencia de la prensa de Palencia por parte de la Confederación General del Trabajo a nivel estatal. A nivel estatal y, como bien ha dicho mi compañero Miguel, se van a celebrar en las jornadas del viernes, sábado y domingo un encuentro de toda nuestra organización anorcosindicalista, de todo el Estado español, con el propósito de tener una estrategia de acción sindical que marcará el rumbo de nuestra actividad sindical en los próximos años, en todos los centros de trabajo, en todo el Estado español. Este año la conferencia estará centrada en el tema vital, de vital importancia para los trabajadores y trabajadoras de la salud laboral en el entorno de trabajo. A lo largo de estas jornadas debatiremos sobre los principales riesgos laborales, la prevención y las condiciones que necesitamos asegurar que cada trabajador y trabajadora pueda desarrollar su actividad profesional en su entorno que sea seguro y saludable. Por parte de la CGT, la salud laboral no es uno de los derechos fundamentales, sino una responsabilidad que debe ser exigida y garantizada por parte de las empresas y administraciones públicas. No podemos tolerar que en pleno siglo XXI miles de personas sufran accidentes, enfermedades profesionales o secuelas a lo largo del plazo por la falta de las medidas de seguridad, prevención o por la exposición de entornos de trabajos nocivos. En este contexto, nuestra organización sindical ha decidido poner el foco en el tema de salud laboral como uno de los ejes clave de nuestra acción sindical por los próximos años. Durante la conferencia analizaremos temas que afecten a la clase trabajadora y los recortes en seguridad laboral, la externalización de los servicios públicos, la precarización que muchas veces se agravan estos problemas y también estudiaremos propuestas para fortalecer la lucha sindical en defensa del entorno laboral saludable y digno en el que ninguna persona debe poner en riesgo su beneficio físico o mental para realizar su trabajo. La CGT representa a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras en todo el territorio español y a través de esta conferencia reforzaremos nuestro compromiso con el sindicalismo combativo sin renuncias ni concesiones frente a los intereses empresariales que vulneran nuestros derechos. Creemos firmemente que la salud del trabajo debe ser una prioridad y por eso llevaremos en nuestras reivindicaciones y propuestas a cada empresa, en cada sector y en cada lugar donde haya una trabajadora o un trabajador expuesto a riesgos innecesarios. Nos parece especialmente importante realizar este encuentro en Palencia, una ciudad con una fuerte tradición de lucha laboral y social y que sigue siendo un pilar de defensa dentro de los derechos de la clase trabajadora. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Maribel, como ha dicho el compañero, soy la secretaria de Acción Sindical Estatal y en esta conferencia vamos a tratar la tabla reivindicativa de CGT que nos llevará a cabo diferentes acciones que produciremos tanto a nivel laboral como social a lo largo del Estado. Hay puntos que son muy recurrentes, como es el tema de la salud laboral. Desde CGT hemos empezado una campaña confederal donde cada tres meses, cada dos meses, nos vamos concentrando en diferentes territorios, dado que la seguridad laboral a día de hoy es algo que, por la precariedad que tienen tanto las inspecciones de trabajo como por la falta de estabilización laboral que tienen las trabajadoras en todo el Estado, estamos viendo que la situación empieza a ser crítica. Ha aumentado de forma notable lo que son los accidentes laborales y en muchos territorios ha aumentado notablemente lo que son las muertes en el trabajo. Todo esto, nosotros lo que vemos es que va relacionado a la precariedad laboral que a día de hoy se está generando en los puestos de trabajo y en las diferentes empresas, entendemos que bajo el acuerdo del capital con el Estado. Otra cosa muy importante que se va a tratar en esta conferencia sindical es el nuevo modelo de la FP. Es un modelo que precariza aún más la entrada laboral a los jóvenes del Estado. Es un nuevo modelo que reduce las horas de formación y eso conlleva que las personas que vayan a ejercer una profesión salgan menos preparadas, con lo cual va relacionado también a que pueden tener más riesgo, reduce lo que es el personal de educación. Es una situación que para nosotros es muy grave porque normalmente son trabajadores públicos o trabajadoras de la empresa pública y eso conlleva que la gente joven del Estado tendrá menos salida laboral. Por otro lado, otro de los temas que se va a tratar también que es bastante importante es la IA, la Inteligencia Artificial. Como toda herramienta que puede ser beneficiosa para la humanidad lo que estamos viendo es que tanto el capital como el Estado lo que está haciendo es utilizarla para precarizar, para reducir puestos de trabajo y encontrar lo que nosotros sería un beneficio. Son cuatro temas que la CGT va a tratar, son cuatro temas que la CGT va a llevar a cabo a acuerdos para durante los próximos años llevar a cabo movilizaciones, acciones y cualquier tipo de denuncia que podamos llevar a cabo. ¿Cuánta gente tenéis aproximadamente citado que va a acudir de donde procede toda España? Son unas 300 personas más o menos. De todas las comunidades. 300, alguna más, más o menos. Entre 300 y 350 personas acudirán a la conferencia sindical que vienen de todo el territorio de España. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Salud.